La Universidad Nacional de Villa María en Rugby también está teniendo una gran actuación en la FRIG, Torneo de Federación de Rugby Integradora de Córdoba. Gabriel Álvarez, muy buenas tardes. Hola, gracias, muy buenas tardes. Bueno, coméntenos un poco qué ha quedado de esta primera parte del año, donde los encuentran ustedes encabezando las posiciones junto a Aeroclub de Río Guarque. Bueno, realmente, si hablamos de posición, realmente es una primera parte del año muy positiva. Realmente no esperábamos esto. Nosotros habíamos planteado conjuntamente el cuerpo técnico, el jugador, era tratar de estar en los mismos posicionamientos de arriba del año anterior y tratar de pelear por una final. Realmente encontrarnos hoy primero realmente nos sorprende, pero bueno, yo creo que es el trabajo de los chicos, la evolución, las ganas que ellos están poniendo para tratar de seguir evolucionando y que realmente tengamos una nueva posibilidad de jugar en una final. Bueno, y hablando del rugby que ofrece la universidad, en lo táctico-técnico, ¿cómo se puede explicar los movimientos que realiza este equipo? Bien, hemos incorporado a alguna gente nueva, alguna gente que estaba jugando en la división del reserva, que por experiencia no lo estaban haciendo en el plantel superior o en la primera división. Y bueno, hablábamos con Pablo, con Andrés, con el cuerpo técnico, que íbamos también a hacer un poco la apuesta a los más jóvenes, a los chicos que tenían más productividad en el juego. Entonces apostamos a tres chicos que están entre los 20 y 23 años y bueno, lo están haciendo realmente muy bien. Hemos hecho unos cambios también tácticos, donde el fullback Peralta pasó de apertura, donde la apertura a Francisco Santilli pasó a su posición original, que es el medio de Scrum, y ahí hemos tirado al fondo de la cancha a Mariano Ragusa o Carlos Pereira. Y realmente en esos cambios, bueno, se han visto muchas cosas interesantes y ha hecho que nos habíamos producido bastante positivo el juego. ¿En cuanto a la cantidad de jugadores, se ha incrementado? Sí, hemos tenido jugadores nuevos, generalmente chicos que no han jugado nunca al rugby, los hemos incorporado como tal, y donde ellos están tratando de entender, de incorporarse, de sumarse al grupo y de sentirse cómodos para poder seguir aprendiendo y de paso poder hacer sus primeras armas en lo que es el rugby. ¿En cuanto a la categoría juveniles, se va a incorporar el próximo año? Lo más firme que está en esto, más que juveniles, está el rugby infantil, ya creo que si bien está en procesos de elaboración y en charlas con los directivos de la universidad, hemos tenido algunos vistos buenos con el director de Aport, la Secretaría de Bienestar, estamos viendo todas las cuestiones de organización, la parte económica, conjuntamente con la fundación a través de Sergio Mujica, estamos tratando de ver, de darle realmente una vuelta de tuerca para que quede realmente organizado y el año que viene poder largar con esto que hace ya más de un año que tenemos intención de hacerlo. Hablando de la Frick, en su segundo año, ¿es positivo? ¿Se va incrementando el objetivo de difundir el rugby para aquellos que no pueden hacerlo en forma de alta competencia? Yo creo que es una estructura donde le permite a ciertos lugares de la zona, donde no pueden armar una estructura realmente grande como un club de poder, hacer esto que le gusta y mucho. Hay localidades de 5.000, 6.000 habitantes en la cual tienen un plantel solamente de primera división y pueden hacer y difundir el rugby. El rugby yo calculo que no se difunde solamente con estructuras grandes, yo creo que a eso se apunta, pero también está bueno que darle esta posibilidad a ciudades, a pueblos, a poblaciones chiquitas donde también tienen la intención de practicar rugby y bueno, este es un ámbito donde se lo trata de albergar y realmente lo están haciendo satisfactoriamente. Hay estructuras un poco que tienen mayor posibilidad, seguramente que con el tiempo estarán mirando de reojo de cómo hacer para crecer y en ese caso puede ser la Frick o también puede ser la Unión de Córdoba. En esto, en el crecimiento, nadie le envía a nadie y realmente el que pueda crecer y llegar a estar en lugares de privilegio a nivel provincial y nacional, bueno, bienvenido sea. Pasiones por Mirate, estaba con la gente de la Universidad Nacional, felicitaciones por lo que están haciendo Gabriel y bueno, a seguir trabajando con el apoyo de la dirigencia de la universidad que es mucho. Bueno, gracias Horacio, gracias una vez más por estar, por difundir el rugby, difundir la universidad. Realmente en la universidad tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de hacer las cosas encomunadamente y realmente es muy positivo.